Hemos crecido, crecido para buscar la forma de sobrevivir tranquilos Somos la fuerza, la fuerza, un poco mucho siempre a pelear a favor del menos Cada palabra lanzará, será como la lazada que apunta directo al acto No hay barreras que olvidar, cerrar la boca a todos los que nos dejan contra No hay barreras que ir a confuerza, siempre que veas la abuso de cerca No hay barreras que ir a confuerza, siempre que veas la abuso de cerca No hay barreras que ir a confuerza, siempre que veas la abuso de cerca No hay barreras que ir a confuerza, para lograr ser humildad Siempre que verás, que verás que no he pago levantarlo con tus manos La presidencia comienza cuando todos se unen para protestar por ahí No hay barreras que ir a confuerza, no hay barreras que ir a confuerza No hay barreras que ir a confuerza, siempre que veas la abuso de cerca Cada uno hay banderas gritando por el sol Siempre que veas apusto de ser Cada uno hay banderas gritando por el sol Para lograr ser unidad Ser unidad Somos más Somos más Hemos nacido, crecido para buscar las formas de sobrevivir tranquilos Somos la fuerza, la fuerza que busca mucho sin miedo a pelear como entreguernos Cada palabra, la sana será como la nasa que apuntó directo al plazo No hay banderas que al final serán la boca a todos los que nos den la coca No hay banderas gritando por el sol Siempre que veas te puso de pie No hay banderas gritando por el sol Siempre que veas apusto de ser No hay banderas gritando por el sol Siempre que veas apusto de ser No hay banderas gritando por el sol Para lograr ser unidad No hay banderas gritando por el sol Todos nosot Celine Justo mach הב Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.